Conservo aquellos versos en un blanco papel que tu me escribiste es en el momento aquel me resulta difícil sin ti volverlos a leer recuerdos que sellaste en mi corazón cuando me besaste con loca pasión lástima te marchaste sin una explicación recuerdo tus miradas y tantas cosas de ti no olvido cuando me hablabas de lo que sentías por mi volverte a ver quisiera quiero algo de ti saber me paso noches enteras y sin poder comprender si me quisiste tanto que yo era todo para ti hoy viva pensando que te hizo cambiar así que me amabas dijiste que me querías de verdad por mi situación no existe solo orgullo y vanidad si me quisiste tanto porque te marchaste así me sigo preguntando y que te iba a alejar de mi esta noche no te vayas de mi ay ay no te vayas de mi y se vayas de mi No te vayas de mí, esta noche no, espérame el día Esta noche no, que me muero por ti Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía No te vayas mi amor, no te vayas querida No te vayas mi amor, no te vayas querida Que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida Que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida No te vayas mi amor, la noche está fría Si te vas con tu adiós, se va mi alegría Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar, esta noche es mía Yo te quiero cuidar, te quiero abrigar, esta noche es mía No, 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 no te vayas de mí No, 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 que esta noche es mía No, 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 me hagas sufrí No, 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 no te vayas querida No, 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 que esta noche es mía No, 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 me hagas sufrí No, 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 no Gracias por ver el video